Punto 3 del orden del día, moción sobre solicitud al Gobierno de la Nación del mantenimiento del tipo de interés al 0% para el Fondo de Liquidez Autonómico, el Fondo Social y el Fondo de Financiación, formulada por don Ángel Rafael Martínez Lorente y don Alfonso Martínez Baños del Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Martínez Lorente. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señoras consejeras. Buenos días también. Bien, un interés del 0,834% no parece mucho. Ojalá, cuando uno pidió su primera hipoteca, allá por los años 90, hubiera tenido un interés del 0,834%. Afortunadamente, el Banco Central Europeo lleva ya un tiempo haciendo lo que debería haber hecho desde el principio. Y eso ha supuesto que en toda la Unión Europea los tipos de interés se han reducido de forma espectacular a niveles, de hecho, impresionantemente bajos. Pero, siendo ese tipo de interés bajo, la deuda de nuestra comunidad no lo es. La deuda de nuestra comunidad es alta. Y, en concreto, pues la deuda que tenemos con los mecanismos de financiación que nos ha visto el Estado para poder cubrir el grave problema que tenemos de falta de financiación. Y eso significa que ese tipo de interés aplicado a esa deuda, según los datos de los que nosotros disponemos, y aprovecho, no está el señor consejero, pero se lo puede trasladar la señora consejera, que estamos pendientes de recibir el informe sobre la estructura concreta y detallada de la deuda de nuestra comunidad. Pero, bueno, con los datos de los que disponemos, pues calculamos que superará los 40 millones de euros al año. Y, bueno, 40 millones de euros no nos resuelven el problema, pero es dinero. Y nosotros estamos en una situación en la que, desde luego, desperdiciar un solo euro no nos lo podemos permitir. Desde el Partido Popular se ha montado toda una campaña para desacreditar las enmiendas a los presupuestos que hizo la oposición. Y tenemos cuestiones como el tema de la financiación para cursos o talleres para los chavales y chavalas con altas capacidades, que son 60.000 euros. Eso es un problema muy grave, cubrir 60.000 euros. Bueno, pues con 40 millones de euros lo podemos cubrir, pues, un buen montón de veces, ¿no? Según ustedes, casi que hay que cerrar el Instituto de Fomento, los centros tecnológicos, los centros de innovación, de empresas de innovación, por las enmiendas de la oposición. Bueno, pues con 40 millones de euros podíamos multiplicar por cuatro lo que se enmendó por parte de la oposición. El coste de la hepatitis C, según los datos publicados en la prensa, ha sido el coste de los tratamientos de la hepatitis C, esa cosa tan necesaria que había que hacer y había que hacer. Pues, según los datos que han apreciado la prensa, han sido unos 28 millones de euros. Obviamente, con 40 millones de euros podemos cubrir el coste de la hepatitis C para este año y el siguiente y el siguiente, con 40 millones de euros al año. Por tanto, es una cantidad importante que no deberíamos desaprovechar la oportunidad de conseguir que el Ministerio de Hacienda nos perdone. Pero, claro, el Ministerio de Hacienda lo dirige el Partido Popular, lo dirige el señor Montoro. Y el Partido Popular, que hay que reconocerle que sabe montar escándalo, follón o pollo, como quieran ustedes llamarlo, pues cuando le interesa, saben hacerlo muy bien. Por ejemplo, todo lo que están montando con el tema de las enmiendas de la oposición, pues claro, cuando se trata de ir a hablar con sus jefes de Madrid, pues, más bien dan una imagen patética como la que dieron ayer mismo. Sonríen más quién va a demandar en la foto que quién es demandado, incluso. Es decir, nada de nada de nada y se vuelven con la nada más absoluta. Los ciudadanos de esta región tienen que saber que el que se nos vaya a cobrar por esos fondos de financiación, ese interés, es un castigo. Es un castigo que establece el Gobierno para aquellas comunidades autónomas que no cumplen con los objetivos de déficit, como ha ocurrido con la nuestra y con la gran mayoría de las comunidades autónomas de España. Eso está en la línea de la política que ha venido siguiendo la Unión Europea de penalizar pues a aquellos países que incumplen objetivos de déficit. Aquel país que tiene problemas le generamos más problemas. Le ponemos penalizaciones para obligarle a hacer las cosas como nosotros queremos. Y eso está hecho desde una óptica, desde un planteamiento en función del cual, pues la culpa de incumplir los objetivos de déficit se debe a que los ciudadanos de esos países, los gobiernos de esos países, pues son manirrotos, derrochan el dinero y, pues de alguna forma, hay que penalizarlo. Porque si no, esto sería algo así como aquellos tratamientos que tenían los médicos en la Edad Media, de que aquel que tenía una enfermedad lo sangraban para curarle la enfermedad, ¿no? Con lo cual era peor, como se dice, el remedio que la enfermedad. Bien, pues nosotros no compartimos que ese sea un planteamiento razonable. Y en concreto para la región de Murcia no es razonable por dos razones, y valga la redundancia. Una, porque si bien es verdad que el Gobierno de la región de Murcia, pues digamos que ha derrochado el dinero, saladora, aeropuertos, que se lo puedo recordar, ya se lo hemos recordado muchas veces y volveremos a recordárselo porque es sangrante, pero no es culpa de los ciudadanos de Murcia que son los que al final pagan el pacto. Y, por otro lado, la financiación, en esto vamos a estar todos de acuerdo, la financiación de la comunidad autónoma, pues no es una financiación que se haga con unos criterios, digamos, justos. Y en eso, pues creo que, de hecho, ustedes van a apoyar esta moción, ustedes, miembros del Partido Popular, porque es algo que es bastante claro. Lo que ya, como ustedes saben, pues no estamos de acuerdo es porque eso es así. Se lo voy a volver a recordar porque ustedes no paran de mentir con ese tema y decir que es culpa del Gobierno de Zapatero, del sistema de financiación de las comunidades autónomas que se aprobó en tiempo del Gobierno del PSOE en el Estado español. La culpa es de las transferencias de sanidad y educación que negoció su todavía presidente, el señor Barcárcez. Y así no es que lo diga yo, sino que lo dicen los expertos que han realizado el informe por parte del Consejo Económico y Social de nuestra región. No lo dice el PSOE, lo dicen, en este caso, esos expertos, los cuales a ustedes les gusta mucho, muchas veces, pues recurrir, pero que en este caso reconocen lo que es una verdad meridiana. El problema viene de largo y viene de ahí. De hecho, el sistema, el nuevo sistema, el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas, aunque no resolvió el problema, y eso hemos de reconocerlo, no resolvió el problema y hay que reformarlo, sí que lo aminoró. En cierta forma hizo que el problema fuera un poco menor. Bien. Por otro lado, el Partido Popular tenía la obligación, durante la legislatura pasada, la obligación legal, de haber acometido la reforma del sistema de financiación. Y han tenido cuatro años de mayoría absoluta para haberse lanzado a ese tema, que es un tema complejo, es un tema difícil. España es un país con diferentes problemáticas a nivel de comunidades autónomas y yo entiendo que no es fácil resolverlo, pero tenía mayoría absoluta. Y, según ustedes, su presidente actual y el anterior, pues digamos que es muy escuchado en Madrid, pues sí que le han escuchado bien durante estos cuatro años. Aquí el señor Rajoy ha adoptado su posición favorita, la de no hacer absolutamente nada, ¿de acuerdo?, en los temas que no le interesan. Cuando ha habido que recortar los derechos a los trabajadores o recortar en general los servicios públicos, pues para eso sí que no ha tenido problema de ponerse al tajo y trabajar. Pero para el tema de la financiación de las comunidades autónomas, pues bueno, pues para eso mejor no tocarlo, no menearlo, ¿verdad?, que así me quito un follón de encima. El hecho es que, pues bueno, algunas comunidades autónomas, puesto que no solo somos los murcianos los que estamos perjudicados, pues están sufriendo como consecuencia de ello unos déficits por encima de lo que sería justo y razonable en función del sistema de financiación y no porque tengamos, digamos, una actitud manirrota, que en este caso del Partido Popular o también el Partido Popular en Valencia, ¿verdad?, pues sí que se ha tenido durante el tiempo que han estado gobernando allí y aquí pues siguen gobernando. Bien, además de eso hay que decir que el Estado hoy día se está financiando a unos tipos de interés que están muy por debajo de ese 0,834%. Por tanto, ahora mismo, si nos pide un interés más alto que el que él está pagando, en cierta forma el Estado está retrayendo dinero de los murcianos para el conjunto de España, si se quiere, pero no parece, por otro lado, razonable en tanto en cuanto, como estamos diciendo, nos encontramos con un sistema de financiación manifestamente mejorable. Es por ello, pues, que solicitamos el apoyo para algo que creemos que es justo y que es necesario y nunca mejor dicho lo de necesario ante los ajustes que vemos en el horizonte. El apoyo para que se reclame al Gobierno de España que se nos cobre un interés del 0% por los fondos de financiación y que, además, pues se acometa la reforma, en cuanto sea posible, del sistema de financiación. Bien, esta moción que presento ha recibido solo una enmienda parcial por parte del Partido Popular. Ahora esperamos su defensa, por parte, obviamente, del Partido Popular, pero simplemente adelantar que hay un problema con esa enmienda, problema formal, luego quizás, pues, en función de su defensa hablaremos del problema de fondos, pero el problema formal es que está mal redactada, porque lo que nos dice esa enmienda es que se inste al Consejo de Gobierno, de la Comunidad Autónoma, que inste al Gobierno de la Nación a que siga exigiendo la reforma de… No, estamos al Gobierno de la región a que siga exigiendo pero no al Gobierno Nacional, obviamente. Por tanto, se ha cometido un error que tendrían, en su caso, que rectificar. Luego, si eso, en función de su exposición, veremos el tema de fondos. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Lorente. En el turno para la presentación de la enmienda parcial 6022, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López Mirás. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Yo creo que no les beneficia nada, señorías de la oposición, que saquen ustedes el tema de las enmiendas que hicieron y el despropósito que hicieron en esta región con las enmiendas de los presupuestos. Yo creo que no les beneficia. Si ustedes quieren seguir sacando ese tema, lo sacan y nosotros hablamos y la sociedad escucha. Y eso yo creo que es lo que les está molestando, que la sociedad lo está escuchando, de verdad, lo que ustedes hicieron aquí en esta Cámara. Esta enmienda, que como bien ha explicado el señor portavoz del Partido Socialista, nos habla de los intereses del FLAB. Porque, claro, tenemos que retomarnos a qué es eso del FLAB, ¿verdad? El Fondo de Liquidez Autonómica, del Plan de Pago a Proveedores. Es que hubo una época nefasta para este país, no hace mucho, en la que gobernaba el Partido Socialista, en la que gobernaba el señor Zapatero, en la que se destruyó toda, gran parte del tejido productivo de este país, del tejido productivo de esta región, en el que este país estuvo al borde del rescate, en el que todo el mundo pedía ese rescate, en el que estábamos al borde de la quiebra técnica, en el que se crearon más de tres millones de desempleados, efectivamente, no hace mucho, no hace mucho. Y cuando llegó el Partido Popular, de nuevo, una vez más, a rescatar a este país, a rescatar a los trabajadores, a rescatar a todos los españoles, de la crisis y de la quiebra en la que lo había asumido el Partido Socialista, una vez más, creó un mecanismo, un mecanismo que permitió solo en la región de Murcia, solo en la región de Murcia, mantener y salvar muchísimos puestos de trabajo, que los proveedores de la comunidad autónoma y de las administraciones públicas cobrasen a un plazo razonable, que no se destruyeran más empleos. En esta legislatura, más de 5.000 millones de euros para que cobren los proveedores, para que cobren los autónomos, para que cobren las pymes, para que cobren los murcianos. Eso es lo que hizo el Gobierno del Partido Popular en contra de lo que había hecho el señor Zapatero y el Partido Socialista. Y nos cobran este dinero a unos intereses, efectivamente. Unos intereses es que, cuando se decide, por no cumplir el déficit, como ya ha dicho el señor portavoz del PSOE, cuando se decide ponerle ese precio al tipo de interés, el Estado lo está pagando el 1,47, y a nosotros nos lo deja al 0,8%. Es decir, nos subvenciona el 0,67 en ese momento en el que se decide. Y creamos que, bueno, solamente pagando el tipo de interés de estos mecanismos, de la financiación a través de FLEI, de Plan de Pago a Proveedores, pagándole al 0,8, en 2016 nos vamos a ahorrar 136 millones de euros. 136 millones de euros solo a ese tipo de interés. Con lo cual creo que el Gobierno nos está ayudando, que el Gobierno de la región parte de una buena base. Que ustedes solicitan o ustedes quieren, ustedes piden que se baje al 0%. Pues cuanto más bueno para la región, mejor. No nos vamos a posicionar en contra. Por supuesto, por supuesto. Que es difícil y que hay que articular algún mecanismo también para que se cumpla el déficit. No nosotros, que está sobradamente justificado que no cumplamos el déficit. También estamos de acuerdo en eso. Pero ustedes piden el 0%, nos sumamos. Eso sigue reconociendo ya el esfuerzo que ha hecho el Gobierno. En su segundo punto, y es donde introducimos la enmienda, nos habla de exigir que se modifique el sistema de financiación autonómica. El sistema de financiación autonómica, que ustedes conocen bien, porque además lo aprobó el Partido Socialista, lo aprobó el CETALE. Lo aprobó Zapatero. Y si los cuatro años, los ocho años de gobierno que decía antes del Partido Socialista y de Zapatero fueron la época más nefasta de la democracia reciente española, ese sistema de financiación sí que ha sido lo más nefasto, lo más desigualitario y lo más injusto para la región de Murcia. Y no nos pueden hablar... No nos pueden hablar ustedes de derroches, no nos pueden hablar ustedes de derroches, de déficit ni de deuda. Porque en 2008 el Partido Popular de la región de Murcia llevaba gobernando 13 años y tenía una deuda de 750 millones de euros, un 2,6% del PIB. En 2008, 13 años de gobierno. Y en 2015, seis años después de 2009, que es cuando se aprueba el sistema de financiación autonómica, la deuda es de 7.600 millones de euros y del 27,3% del PIB. Un dato objetivo, un dato claro, que nuestra deuda, nuestro déficit, es exclusivamente responsabilidad de Zapatero, del señor delegado del Gobierno de Zapatero también, que si en lugar de hablar aquí, porque es muy fácil hablar aquí a un diputado, hablarle por el lado izquierdo, escondido detrás del escaño, pero si hubiera hecho lo que se hace, si hubiera hecho en su día lo que ayer hizo el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, si se hubiera plantado delante del ministro, delante del presidente del Gobierno, y le hubiera dicho que el sistema de financiación era injusto, otro de ellos no hubiera cantado. Y eso usted no lo hizo, eso usted no lo hizo y viene a hablar ahora y tenía que haber hablado en su día cuando usted podía. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, ha quedado demostrado. Ustedes lo han reconocido, ustedes lo han reconocido, nosotros lo reconocemos. Ayer el presidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, una vez más lo exigió, lo ha exigido en su debate de investidura, lo ha exigido en su toma de posesión, lo ha exigido cada vez que ha tenido oportunidad con un miembro del Gobierno de la Nación, que este sistema de financiación es injusto y no es igualitario para la región de Murcia, que este sistema de financiación que aprobó el Partido Socialista y Zapatero, del que usted fue su delegado de Gobierno, señor Tobar, que este sistema de financiación nos quita 250 millones de euros todos los años con respecto a la media. Señor, lo que miras, vaya concluyendo ya, 1.216 millones de euros corresponde a la Comunidad Mejor Financiada, que es Cantabria, mucho más grave si tenemos en cuenta que las Comunidades Mejor Financiadas son uniprovinciales y nosotros también lo somos y somos la peor financiada. Y por esto, con nuestra enmienda, que formalmente es posible que pueda tener algún error, con esto nuestra enmienda lo que queríamos dejar constancia es que exigimos, y estamos de acuerdo con ustedes, en que se exija la reforma del sistema de financiación, pero que conste, que conste, que este Gobierno ya lo está haciendo. Y queremos sustituir el matiz de que se reivindique la reforma con urgencia del sistema de financiación como lo está haciendo el Gobierno de la región de Murcia, que se siga reivindicando como lo está haciendo el Gobierno de la región de Murcia. Por mi parte, nada más esperar que las señorías de la oposición entiendan que se pueda corregir este error formal y aprobar por unanimidad esta moción, que si bien en la exposición de motivos no estamos de acuerdo, creemos que en la parte resolutiva podemos estar todos de acuerdo. Muchas gracias. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Bueno, hoy estamos aquí para hablar del Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA, así por abreviar, que fue creado en una situación de emergencia financiera. Se crea en el 2012 porque las comunidades autónomas se habían quedado sin acceso a los mercados financieros para financiar su deuda. Y luego se modifica en el decreto ley del 2014, el 17 de 2014, y se modifica el contenido del FLA y pasa a ser una herramienta más de financiación autonómica, un complemento a la financiación autonómica. Y ese es uno de los temas que nos preocupan, que una herramienta de emergencia va a acabar transformándose en algo permanente, con todas las connotaciones que eso tiene. De hecho, en el FLA se especifica y lo reitera la orden que aprueba este Gobierno regional del 4 de marzo de este año, las prioridades que usa el pago del FLA. Vencimiento de deuda, vencimiento de deuda de valores emitidos por la comunidad autónoma en su momento, de préstamos de instituciones europeas y de identidades financieras privadas. Esa es la prioridad. El segundo, los pagos de intereses. Y luego, vienen las necesidades de financiación del déficit público. Y es en este apartado donde está el pago a los proveedores. Que sí que es cierto que se ha ido acometiendo, pero el pago a los proveedores que son entidades privadas. Debemos aclarar y decir también que el FLA no se utiliza y no sirve para financiar las verdaderas necesidades sociales que son sanidad y educación. El FLA no se utiliza y no se puede utilizar para la verdadera emergencia social cuando era una herramienta para emergencia financiera. Y esa es una de las primeras cosas que queremos destacar. La otra cosa importante que debemos discutir hoy es que efectivamente se está en un periodo de negociación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central porque hay que fijar intereses y periodos de amortización, los posibles periodos de carencia, que sería un tema a tener en cuenta, y las cancelaciones anticipadas quizá parezca utópico que podrían llevar cierta penalización, valga la paradoja. Bueno, pues en ese momento de negociación esta enmienda es oportuna y por eso la vamos a apoyar. Porque la enmienda lo que está pidiendo es algo razonable, que se financie al menor interés posible, al 0%. Y ahora mismo el Gobierno de España está accediendo a financiación muy barata. No puede hacer negocio con el dinero que luego le entrega a las comunidades autónomas. Y por eso apoyaremos esta enmienda. Es más, paradójicamente, si se aprueba esta enmienda, la negociación y probablemente mañana en el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera se verá reforzada la posición de la comunidad autónoma. Es decir, que le estamos incluso haciendo un favor a Pedro Antonio Sánchez en su negociación con el señor Montoro. Porque el señor Montoro y el Ministerio de Hacienda parece ser que cuando va a Europa y que va muy sumisamente a Europa, se le impone una estricta política monetaria y se le impone de manera muy agresiva y muy prepotente. Pues bien, esa agresividad y prepotencia hacia la que se muestran sumisos y que aprenden en Europa cuando negocian con la Troika es la misma que el señor Montoro le aplica luego a las comunidades autónomas cuando viene a negociar a España. Lo que aprenden en Europa de sumisión se lo exigen luego a las comunidades autónomas. Y eso también es inaceptable en una negociación. Por último y no me quiero aclarar mucho debemos destacar que el FLA como herramienta financiera viene a tapar un agujero de las fallidas políticas económicas que está haciendo este Gobierno. Y digo fallidas porque no resuelven el principal problema de este país que es el paro. El paro sigue en el 20% y hasta el Fondo Monetario que está empezando a recapacitar sobre los consejos que ha dado de política económica y viene a decir hace un par de días que se debe impulsar al máximo la inversión pública a nivel mundial para reactivar la economía y esto no lo decimos nosotros lo dice el Fondo Monetario Internacional y viene también a rebajar la expectativa de crecimiento de España y a decirnos que incluso a final del 2016 seguiremos con un 20% de paro. Esto es un fracaso de la política económica y lo malo es que el FLA viene a tapar los agujeros de ese fracaso y por lo tanto voy a acabar mi intervención con dos recomendaciones al Partido Popular. La primera es abandonar este fundamentalismo económico neoliberal dejar de actuar como unos fanáticos a los órdenes de la troika porque dejen de usar el FLA como herramienta de presión. El FLA que era una cosa puntual y que debería ser puntual nos tememos que se va a quedar como algo permanente para ejercer presión sobre las comunidades autónomas para controlar los planes de ajuste y lo que es peor para enfrentar unas comunidades autónomas con otras. Eso nos preocupa mucho. Y la segunda mentira que ustedes deben dejar de decir es decir que el problema es el déficit y que el problema es la deuda. Es un problema pero el problema grave realmente es la desviación del déficit porque esa desviación del 0,7 al 2,52 son más de 300 millones de euros que nadie ha controlado que no estaban en presupuestos que este Parlamento regional no discutió. un déficit que se hace transparente y se incluye en los presupuestos permite tener un control y permite saber a qué se dedica. Cuando el déficit es sobrevenido y nos lo viene a jugar un FLA no sabemos ni podemos controlar dónde se gasta y eso es otra cosa que nos preocupa mucho. Y la última mentira que yo quiero que me gustaría que dejaran de decir sus portavoces parlamentarios de partido y los consejeros es las famosas enmiendas y no tengo ningún problema en entrar al debate de las famosas enmiendas de la oposición porque es una nueva mentira. Las enmiendas de la oposición han movido 25 millones el 0,7% del presupuesto. Es una cantidad que es menos de la mitad de lo que pagaríamos de intereses por el FLA y menos de la cuarta parte de este déficit sobrevenido descontrolado que el Parlamento no ha podido controlar. Es decir la política económica de la región de Murcia no se pone en peligro por las enmiendas de la oposición se pone en peligro por una fallida política económica que el FLA viene a apalancar y el FLA como herramienta de presión a las comunidades es inaceptable. Muchas gracias señora presidenta. Gracias señora Umpina. Por el grupo parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias señora presidenta. Señorías creo que sería bastante absurdo esperar al final de mi intervención para indicar mi apoyo el apoyo de nuestro grupo a la moción del Partido Socialista más aún a sabiendas que está cargada de sentido común y también sabiendo que parte a priori de una situación de falta de equidad que no podemos dejar de denunciar y más aún de las consecuencias que le anuncia el Ministerio de Hacienda. No se puede castigar a una comunidad por el incumplimiento del objetivo del déficit obligando a pagar intereses cuando es el propio gobierno de España el que ha generado en gran medida este problema evidentemente al no resolver el problema de la financiación autonómica en el país y siento tener que decirlo me parece por esa razón la enmienda parcial que presenta el Partido Popular que aparte de tener los mencionados errores técnicos gramaticales en el año Cervantes muy más que censurables pues entiendo que es una absurda declaración de algo que no se ha producido porque es indudable señor López Miras que el Partido Popular en Madrid ha perdido una oportunidad histórica de reformar este sistema la ha perdido totalmente y de generar sobre todo resolver el problema de las asimetrías asimetrías que ha generado el sistema y no nos engañemos aunque me consta que los consejeros sucesivos que ha tenido de Hacienda en nuestra comunidad autónoma han ido a Madrid reclamando el cambio de situación ni el señor López Cárcel ni el señor Sánchez han podido resolver esta situación y usted me pide que continuemos en la situación no hay que cambiar de estrategia obras son razones obras son razones y amores y no buenas razones y evidentemente hay que cambiar de estrategia porque no estamos avanzando en absoluto y por la misma razón me parece un chiste una falta de respeto que el gobierno provisional tenga ahora prisa en montar una comisión de financiación autonómica estando en el estado en el que está provisional cuando sabe que no va a gobernar que no va a decidir sobre esa cuestión y desde luego nos parece una situación grave la que se ha creado la situación gráfica no hace falta ser en estudiantes económicas queda muy claramente marcada en este gráfico perdonen si es pequeño pero no me importa que ustedes no entiendan los nombres que aparecen en esas comunidades esto es un ranking el ranking de las columnas nos va representando claramente claramente si no le importa a usted don Miguel claramente nos va marcando la subida de ese déficit de tal manera que en lo más alto aparece efectivamente la columna roja de nuestra comunidad autónoma con el honroso honor de ser la tercera comunidad solo detrás de Extremadura y Cataluña en déficit pero no me preocupa tanto esa cuestión no me preocupa tanto esa cuestión como la línea que aparece aquí esa línea representa la financiación por habitantes en igualdad de condiciones y esa montaña rusa es la que me preocupa porque si la media es 100 nos encontramos claramente que hay comunidades autónomas que están muy arriba y otras que están muy abajo y la nuestra está muy abajo en cambio otras están el 25% por encima de la media dice esa Cantabria o el 18% dice esa La Rioja y nosotros estamos cinco puntos por debajo y no es casual que precisamente salvo el caso de Extremadura aquellas comunidades autónomas que están peor financiadas sean precisamente las que tengan mayor índice de déficit y claramente y claramente viene de esas desimetrías tan grandes de esos lodos vienen esos polvos y claramente pues tenemos esos problemas usted lo ha dicho señor López mira 1.400 millones hemos perdido de financiación entre el año 2000 y 2003 pero quería hacerle un pequeño énfasis perdíamos 130 millones en la época del PSOE el cambio del PSOE nos ha hecho perder doscientos tantos millones y no han hecho ustedes nada para cambiar y ese es el problema y ese es el problema que nos va a hacer caer desgraciadamente en las previsiones de la Autoridad Independiente de Reposidad Fiscal que anuncia que no que no seremos capaces de acabar con esta situación entiendo que la política o la no política del Gobierno de la Nación lo que ha hecho es romper el principio básico de igualdad entre los españoles es mucho más beneficioso vivir en Cantabria que hacerlo en Murcia es evidente yo quisiera ser cantador en ese aspecto y no se está produciendo nosotros en cambio de ciudadanos hemos dado un paso al frente y hemos asumido el coste político de criticar el sistema foral que no aparecía en esta gráfica que le he dado que es del régimen común y ni siquiera sabemos o podemos estudiar en igualdad de condiciones cuáles son las condiciones de financiación por habitantes no podemos y esa situación las hemos atacado porque no hemos pensado en votos hemos pensado en igualdad de condiciones para los españoles y evidentemente no vamos a plantear rupturas con esas constituciones que entendemos que hay que defender y no podemos ir en contra de ese consenso general y creo que debe unirnos a todos espero que sea así pero desde luego será una de las cuestiones fundamentales que abordaríamos que plantearemos abordar en una apotética reforma de la constitución claramente lo que vamos a votar hoy es un parche y yo creo que haría muy mal el Partido Popular en mantener el discurso de que el gobierno que el déficit y la mala financiación es la base del problema en absoluto ya lo hemos denunciado muchas veces de esta tribuna el gobierno del Partido Popular mal financiado con esa responsabilidad también tiene su propia responsabilidad ya denunciamos precisamente ese presupuesto del año 2015 irresponsable inflado claramente vinculado a las citas electorales y en lo que eso conlleva y claramente fuera de la línea que se le podía suponer a un gobierno responsable y si entendemos que el presupuesto que hemos aprobado este año es mucho más responsable y le voy a decir una cosa señores del Partido Popular su presupuesto el presupuesto que han preso de ustedes es mucho más responsable de año 2013 yo alabo el trabajo del señor Carrillo y alabo las enmiendas que hemos hecho que la han mejorado en esa pequeña medida que por cierto ha insistido el señor Urbina y no en esa medida claramente ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues tomar políticas realmente activas del gobierno en la situación que estemos hasta que se resolva el problema mejorar la recaudación fiscal luchando no subiendo los impuestos sino luchando contra la evasión fiscal y claramente poniendo medidas para reducir el gasto inútil ayer ustedes señores del Partido Popular y ustedes de Podemos rechazaron una moción que hubiese ahorrado 700.000 euros a la arca del Servicio de Murcia de Salud con una unidad única de nóminas y no entendemos por qué no la apoyaron y no entendemos por qué no hacen ya medidas anunciadas por ustedes para mejorar el origen real de la riqueza que es el origen de las empresas y rogamos por favor que empiecen y pongan en marcha ya de una vez esas medidas de simplificación administrativa de fiscalidad más justa y que se está pidiendo a gritos desde el empresariado y por supuesto por supuesto ataquen a la corrupción termino 1.200 millones se estima que la corrupción y ya lo he dicho en esta tribuna le cuesta a los murcianos 1.200 millones de euros a la caja y yo creo que eso ese sí que es un problema que hay que atajar gracias muchas gracias gracias señor López Morel en el turno para fijación del texto de la moción por el ponente de la misma tiene la palabra el señor Martínez Lorente gracias señora presidenta bien en primer lugar agradecer a los grupos parlamentarios de Podemos y de Ciudadanos el apoyo que han mostrado hacia esta moción y bueno decir al al grupo parlamentario popular que seguimos esperando por el bien de la región de Murcia que apoyen la moción aunque no vamos a aceptar su enmienda parcial sinceramente y por desgracia no me ha sorprendido señor López Mira en su intervención aquí al final es echarle la culpa Zapatero Zapatero y aprovechando que nuestro portavoz de grupo parlamentario el señor González Tobar pues fue delgado del gobierno pues a ver si indirectamente pues también tiene el que fue delegado del gobierno la culpa de la explosión de la burbuja inmobiliaria esto ustedes lo saben aunque no lo van a reconocer jamás pero vamos el partido socialista heredó una burbuja inmobiliaria que creó el partido popular y la burbuja antes o después explota y le tocó tuvo la desgracia al partido socialista de que explotó estando gobernando el partido socialista pero el origen del problema venía de antes de antes del señor Aznar y de su superministro de economía ese señor que tanto les enorgullecía a ustedes el señor Rato ¿verdad? y esos fueron los que crearon el problema que después pues cuando una burbuja explota no hay quien eso lo controle nos habla usted de que han mejorado el plazo de pago a proveedores casualmente tenemos un escrito del ministerio de hacienda diciendo que como no cumplimos con los plazos de pago a proveedores tenemos que hacer ajustes en el presupuesto con lo cual me parece a mí que para presumir mucho de pago de plazo a proveedores no estamos sistema de financiación de la comunidad autónoma de las comunidades autónomas en general mire señor López mira sé que no va a servir de nada pero yo se lo voy a leer textual informe del consejo económico y social sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas refiriéndose a la comunidad autónoma de la región de Murcia comillas esta infrafinanciación de la comunidad autónoma de la región de Murcia se revela por tanto como un problema estructural que sobrevive a los cambios en el modelo de financiación y tiene su origen en el cálculo del coste efectivo de los servicios traspasados abro paréntesis obviamente se traspasaron en tiempos de Valcárcel y de Aznar cierro paréntesis y en la perpetuación de estas estimaciones en el sistema a través de la sempiterna aplicación de la cláusula de garantía del estatus quo efectivamente el modelo actual mantuvo el estatus quo y ahí es la crítica que podríamos hacer y que tendríamos que romper con ello pero el origen y claramente lo dice viene de antes viene de las transferencias y dice sigo el informe del Consejo Económico y Social de hecho si nos limitamos a analizar el funcionamiento del modelo actual tomando los datos de su último año de cuando se hizo el informe el último año liquidado podemos encontrar confirmación a este argumento el modelo actual no empeoró la financiación de nuestra comunidad autónoma de hecho la mejoró ligeramente por tanto no lo digo yo lo dice el C no lo digo yo por tanto no entren en debate creo que moralmente pues tenemos un cierto respaldo bien señores del Partido Popular como decía su su enmienda parcial no la vamos a aceptar salvo que estuvieran ustedes en una transacción dispuestos a añadir algo ustedes hablan y por cierto no ha rectificado esa mala redacción con lo cual tendríamos que redactarla entera de nuevo pero ustedes hablan de que el gobierno de la región de Murcia pretenden decir siga exigiendo la reforma del sistema de financiación bien si ustedes están dispuestos a poner siga exigiendo coma ahora en serio la reforma del sistema de financiación estaríamos dispuestos a aceptarla señor Martínez está dispuesto a aceptar esa transacción me parece que no señor López mira no ahora en serio no bien por lo tanto no podemos aceptar el que efectivamente el gobierno de la región esté en serio exigiendo una reforma del sistema de financiación que ha tenido años para el partido popular para hacer y no ha acometido si eso es hacerlo en serio pues que venga Dios y lo vea muchas gracias muchas gracias señor Martínez Lorente pasamos pasamos a la votación de la moción votos a favor hay unanimidad por lo tanto se aprueba la moción por unanimidad ha pedido turno de explicación de voto el grupo popular yo tampoco yo tampoco levanta la mano entiendo señor López entiendo señor Morel que si alguien desea abstención o votar en contra lo solicitaría entiendo no ha sido así he mirado a ambos lados y nadie ha solicitado que nadie ha dicho que no fuese por unanimidad creo que el señor por eso que el señor López Mira ha pedido explicación de voto el resto de los grupos grupo socialista grupo ciudadanos y grupo podemos bien pues ciudadanos partidos la ciudadanía muchas gracias señora presidenta hemos votado que sí con toda convicción hemos votado todos los miembros de mi grupo a la necesidad de que no se produzca un agravio dentro de la situación de infrafinanciación de nuestra comunidad autónoma que no se persevera en el tiempo y que por supuesto se cambie la postura del gobierno de la región para conseguir cambios efectivos en esa situación para mejorar la situación en el ámbito de una legislación nacional esperemos que en el futuro un nuevo marco de mejores relaciones entre los partidos políticos en Madrid o un nuevo marco electoral no lo sabemos es indeseable desde luego por nuestra parte pueda cambiar esta situación muchas gracias muchas gracias señor López Morel señor Urbina sí nosotros hemos votado sí lo primero que quiero aclarar es que estamos hablando del FLA y no del sistema de financiación autonómica porque eso sería otro debate bastante más amplio y complicado pero en lo que se refiere al FLA yo hemos votado a favor y contradictoriamente esto parece que estamos reforzando la posición negociadora del presidente de la comunidad espero que el PP sea consciente de esto pero nosotros de luego lo somos porque le estamos facilitando le estamos dando un respaldo para que realmente se comporte en Madrid con la suficiente valentía como para traer un 0% de interés probablemente unas mejores condiciones que las que ahora mismo está ofreciendo el señor Montoro a las comunidades autónomas muchas gracias señor Urbina señor Martínez Lorente si simplemente confirmar nuestro compromiso con los intereses de la región de Murcia y con lo que creemos que es justo para esta región y por tanto creemos que en este caso y agradecemos finalmente el voto a favor del Partido Popular algo que se cae por su propio peso y que nos beneficia a todos muchas gracias señor Martínez Lorente y tiene la palabra el señor López Miras gracias señora presidenta hemos votado que sí porque estamos totalmente de acuerdo en que hay que modificar con urgencia el sistema de financiación autonómica injusto sectario y desigual que el Partido Socialista y Zapatero dieron a esta región lo que de verdad nos parece lo que de verdad nos parece pueril como ha dicho se lo decía lo que nos parece pueril es reconocer lo que hizo ayer el presidente de la comunidad autónoma exigiendo al ministro la modificación de este sistema de financiación pero que podíamos esperar de vosotros son los tres iguales son la gran mentira están deseando acostarse en la misma cama ayer fue en Molina de Segura hoy es con esta moción y esperemos que mañana no sea con el gobierno de la nación muchas gracias señora presidenta gracias